Ya sabéis que el área es lo único que les sirve hoy, es ganarnos. El empate les puede dejar fuera, por lo tanto esperamos un partido muy competitivo, lo que van a salir a por nosotros, van a salir desde el principio a presionarnos arriba, a intentar ganarnos en los primeros 15, 20, 30 minutos de cada tiempo, o sea que hay que estar previstos para un partido de mucha intensidad, de mucha ida y vuelta, en el que nosotros vamos a intentar quitarles el balón y tener mucho control del juego. Ahora vamos a ver imágenes, Pato va diciendo, cualquier pregunta, paramos, y vamos a ir, vamos. ¡Gracias!